Vilma Núñez, defensora de derechos humanos, rechaza que el gobierno de Nicaragua no permita el ingreso de con nacionales varados en fronteras de Guasaule e Islas Caimán y que por otro lado continúe permitiendo la entrada de extranjeros ante la pandemia del coronavirus. Es completamente absurda, irracional, pero además violatoria de los derechos humanos de los nicaragüenses lo realizado por el llamado gobierno de Nicaragua en relación a los compatriotas, a los con nacionales que se encuentran varados prácticamente en el Guasaule procedente del Salvador y a los que no dejaron abordar los aviones en la isla del Gran Caimán. Cada día que pasa Daniel Ortega, Rosario Murillo profundizan su odio. Aquí ha quedado claramente demostrado que no se trataba de ninguna medida para buscar cómo prevenir el contagio procedente de la entrada de personas de otros países, puesto que no ha emitido totalmente todavía ninguna normativa, ninguna resolución que diga que va a cambiar su resolución anterior, su decisión anterior de mantener las fronteras abiertas y que aquí no se iba a impedir la entrada a ningún extranjero. Núñez sostiene que esta acción viola lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua así como lo orientado por la Primera Comisionada de las Naciones Unidas. Está prácticamente actualizado su obligatorio cumplimiento con la declaración que hizo el pasado 15 de abril la alta comisionada de Naciones Unidas, comisionada Miquel Bachelet, donde exhortó y mandó a todos los gobiernos a no impedir y además facilitar la entrada de todos sus con nacionales a su país de origen sin tomar en cuenta ninguna norma que obstaculice su entrada. Esto quiere decir que aún en el caso que Nicaragua decretara oficialmente un cierre de frontera, esto no se le puede aplicar a los nicaragüenses. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.